la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días el consejo de los 12 23 de enero de 1964 fue un gran placer saludarlo y tener un momento para hablar con usted y con leonor aquí esta semana pasada fue maravilloso ver con cuánto entusiasmo fue recibido por la buena gente de yuta después de escucharlo hablar de los derechos civiles estoy muy preocupado muchos otros han expresado la misma preocupación que yo no armoniza con lo que entiendo sobre el tema pero pensé escribirle unas líneas no en mi posición oficial en la iglesia sino como un amigo personal sólo el presidente mackay puede hablar por la iglesia george yo siento que sus perspectivas sobre este tema son sumamente liberales sin embargo no puedo negarle el derecho de tener su propia posición si representa sus verdaderas creencias y sentimientos quisiera sugerirle que lea dos textos sobre este tema ambos por el profeta josé smith vaya a la página 269 de las enseñanzas del profeta josé smith por joseph y alden smith y lea el medio de la página bajo el título la condición del negro prestando particular atención a la oración final en la página 270 también lea historia de la iglesia periodo 1 volumen 2 comenzando en la página 436 bajo el título la perspectiva del profeta sobre el abolicionismo el cual continúa hasta la página 440 después de leer esa declaración del profeta regrese al último párrafo de la página 438 y medítelo cuidadosamente cuando reflexiono sobre las palabras del profeta y recuerdo lo que pasó con los tres presidentes de nuestra nación que fueron muy activos en la causa de los negros siento que sus muertes son algo muy lamentable ellos fueron contrario a las enseñanzas del profeta josé smith sin saberlo obviamente pero sin embargo la profecía de josé de que aquellos quienes están determinados a tomar un rumbo que muestra una posición y una agitación fervorosa contra los decretos del señor aprenderán tal vez cuando sea demasiado tarde para su propio bien que dios puede hacer su propio trabajo sin la ayuda de quienes no están sujetos a su consejo ha sido y continuará siendo cumplida en este respecto permítale contarle una experiencia personal un amigo mío en arizona un no miembro de la iglesia un gran campeón de la raza de color me visitó después de haber sido llamado al consejo de los 12 y reconoció que el presidente mackay era un profeta de dios él quería que le pidiera al presidente mackay que le preguntara al señor si no podía levantar la maldición de la gente negra y darles el privilegio del sacerdocio yo le expliqué que el señor había puesto una maldición sobre los negros que le negaba al sacerdocio por lo tanto era la responsabilidad del señor no del hombre cambiar de decisión este amigo mío encontró un fin trágico cuando se ahogó él era un defensor muy entusiasta de la causa de color y continuó promoviendo que ellos tuvieran todos los privilegios oportunidades sociales y la participación disfrutada por los blancos estoy seguro de que sabe que el profeta josé smith en relación con el problema de los negros en este país le propuso el consejo que vendieran todas las tierras públicas y que compraran a los esclavos negros y que los transportaran de regreso a áfrica de donde vinieron estoy seguro de que el profeta con su visión y entendimiento anticipó los problemas que estamos enfrentando hoy con esta raza la cual causó que promoviera ese programa las declaraciones del profeta josé smith han sido una influencia beneficiosa para mí porque están de acuerdo con lo que entiendo en relación a los negros no puedo en mis propios sentimientos aceptar la idea de acomodaciones públicas tomar de los blancos de sus necesidades para satisfacer a los negros no tengo ninguna objeción en reconocer a los negros en su lugar y darles todas las oportunidades de educación de empleo para cualquier contribución que puedan hacer a la sociedad de los hombres y la protección y bendición del gobierno pero todas esas bendiciones en mi opinión deben estar en armonía con las expresiones del profeta josé smith no es correcto que cualquier raza de gente sea forzada a vivir con aquellos de un orden social diferente o de otra clasificación racial la gente es más feliz cuando están ubicados en el ambiente y en la asociación de intereses similares de instintos raciales de hábitos y de grupos naturales incluye un librito llamado el mormonismo y los negros el cual usted tal vez ya tenga si no es una exposición iluminadora y refleja muy bien la posición de la iglesia con respecto a esta gente no estoy en contra de la ley de los derechos civiles si se conforma a las opiniones del profeta josé smith según las referencias dadas más arriba estoy completamente de acuerdo que el negro tiene derecho a las consideraciones mencionadas anteriormente pero no a los beneficios sociales completos ni a los privilegios del matrimonio interracial con los blancos ni los blancos deberían ser forzados a aceptarlos en áreas blancas restringidas en mi opinión la propuesta de ley de derechos que ha sido presentada es una legislación viciosa debe haber modificaciones la posición de la iglesia no puede cambiar hasta que el señor mismo la cambie ciertamente no estoy de acuerdo con aprovecharme de prejuicios raciales o religiosos pero es la presente apelación a los votantes negros que está creando problemas innecesarios los cuales pueden ser evitados con un enfoque más firme y sensato habrá algunos líderes más bien fanáticos pero eso siempre ha sido cierto con cualquier problema que pueda debatirse los principios religiosos u otros no pueden ser abrogados por la conveniencia política ahora no piensen que estoy en contra de los negros porque yo empleo a varios debemos entender y reconocer su condición y entonces en consecuencia proveerles no creo que podamos circunvenir la posición del señor en relación con los negros sin ser castigados por nuestros actos yendo en contra de lo que él ha revelado el señor no permitirá que sus propósitos sean frustrados por los hombres por favor entienda que tengo un gran respeto y una gran admiración por usted pero a causa de mis sentimientos pensé que debía expresarme como lo he hecho para que sepa mi posición personal esta carta es para su uso personal y del honor y no es para ser usada de ninguna otra manera no requiere una respuesta con los mejores deseos y éxitos para usted y el honor siempre soy fielmente su amigo y hermano delbert stapli